Desde Human Pharma y vistiendo una camisa de Ricardo Rojas Osorio, hoy 31 de marzo, les pedimos el mes con la mejor información en nuestro clic informativo. Comenzamos. Netflix comenzó a rodar las series sobre la vida del cantante Diomedes Díaz. En Valledupar no se han hecho esperar las reacciones, pues según personas del entorno del cantante, productores de la cinta tuvieron más en cuenta los malos pasajes que aquellos momentos de gloria del cacique de la Junta. Y lo primero que me invirtió Rafael Santo cuando ya ellos cuadraron su autorización para que eso se diera, fue que me dijo Rafael Santo, me dijo, compadre Joaco, llévelo a esta gente donde la gente que de verdad participó y hizo énfasis en la vida artística de mi papá y así lo hice. Colocaron unas bombas que según ponía Pablo Escobar, me parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque Diomedes ni participaba, ni tenía nada que ver eso, ni le gustaba la violencia, para que en un documentario de Diomedes recuerden esos malos momentos de esa bomba y de todas esas tragedias. Continúa el cese de actividades en la Clínica Arena por el atraso de más de tres meses en el pago de los salarios a los funcionarios de la salud de este centro asistencial. Habíamos llegado a un acuerdo que el martes se cumplía el plazo de que el banco desembargaba las cuentas. Ya llevan alrededor de tres promesas en este mes, las cuales la han incumplido, lo cual no dio motivo al cese de actividades. ¿Ustedes por qué son así? Yo no estoy regañando a nadie. ¿Ustedes por la parte administrativa? ¿De la parte administrativa que tienen para decir acerca de esta jornada que ya completaban? Yo soy un trabajador igual que los demás, yo no te puedo dar razón de pago porque yo no soy el que paga. Como pueden ver, intentamos buscar respuestas, pero lo que encontramos es un rotundo silencio. El alcalde de Codazzi, Omar Benjumea, realizó un homenaje póstumo al empresario y líder agroindustrial, Arturo Sarmiento Angulo. Era el dueño o el impulsor del ingenio azucarero que asistió aquí, más tarde se convirtió en palmas y carares, pero aparte de eso, antes de eso sembró algodón, en la época algodonera, miembro de Conalgodón, de Senalgodón, de las centrales algodoneras, miembro de la SAT. Y quisimos resaltar porque son personas que vienen trabajando calladamente por el país, por la patria, que crean mucha cantidad de empresas formales y que aparte de eso cumplen una labor social. Quien fue un visionario empresario que trajo el progreso a esta región de Colombia. Como Jaime Raúl Acosta Villamizar, fue identificado el hombre que al parecer ingresó hasta una finca con la intención de cometer un hurto, intimidando al administrador del lugar con un arma de fuego tipo escopeta. El delincuente resultó lesionado con un machete con el que se defendió el trabajador. Los hechos se registraron en zona rural del corregimiento de La Loma. Cabeza, como es conocido este bandido, fue llevado hasta el hospital de Chiriguaná, donde recibe atención médica y es custodiado por las autoridades. Luego de la nota que realizamos, resaltando la valentía del pequeño Leandro Mauriz, que a pesar de padecer una limitación física, esto no ha impedido que se convierta en un luchador que quiere ser un futbolista o un abogado, lo que despertó la solidaridad del gobierno departamental Lo Hacemos Mejor y del glorioso Ejército Nacional, que llegaron hasta su vivienda a entregarle algunas donaciones. Y por supuesto, no lo pensamos dos veces, nuestra gestora social del departamento del Cesar, la señora Cielo Géneco de Monsalvo, bajo su liderazgo hemos entregado más de 850 ayudas técnicas. ¿Cómo te sientes con este nuevo carro? Bien. A la estación de policía en el municipio de Corozal, departamento de Sucre, se presentó el acordeonero Rafael Ricardo, para cumplir con los dos días de arresto con que fue sancionado por parte de un juez de Bogotá, al hallar los responsables del delito de injuria en contra del compositor Rafael Manjarres. Rafael Ricardo llegó a la estación dispuesto a quedarse, pero sencillamente, no hay comida para él. Y hemos llegado y nos hemos encontrado con la sorpresa que el comandante de la estación no quiere recibirlo porque no tiene para los alimentos por dos días para este señor. Entonces, por cuestiones de alimentos, no va a cumplir los dos días de arresto don Rafael Ricardo. El restaurante Masla participa en el Festi Food con la hamburguesa La Pava 2.0. Acá les contamos qué ingredientes tiene este producto. Un pan artesanal, lo manejamos solo nosotros, que no tiene ni siquiera un color normal como el de todas las hamburguesas. 150 gramos de carne de red, angus de la casa, jamón, queso mozzarella, aros de cebolla japanado, chorizo, aguacate y una salsa exclusiva de Masla. Televidentes de CNS Noticias, hoy los saludo con una excelente compañía, esta hermosa mujer. Ella es Valentina Pachón, la cacica del Festival Folclórico de La Paletilla, pronto a realizarse. Bueno, les hago la invitación para que vayan a disfrutar de este Festival Folclórico de La Paletilla en su 48º Festival, que es del 8 al 10 de abril.